Y mientras tú, Gatadrilo, presuntamente 140 millones de maracas nacionales ¡Ah! ¿Cómo quisiera ser presidente? Es una publicidad más confusa que la sexualidad de Chibolín O sea que según el gobierno central, está mal que este pechito salga a pichanguear Pero la liga uno se puede jugar como las huevas Está mal que yo visite a mi abuela, pero está bien que los congresistas visiten a mi abuela y el taco le dejen su turrón Está mal que yo chupe en la calle, pero está bien que nos apeguen en el transporte público como si fuese perrioteca A todo esto yo no entiendo, ñato ¿Por qué nos pusieron una parrilla de pitucos como ejemplo de lo que tratan las re huevas a hacer? ¿O qué chucha me vas a decir? ¿Que solo la gente de mis hijos tiene la culpa de que se haya esparcido tanto el bicho? ¡Sea pendejo! Joder, peñato, ese es plata a la agua Esa huevada la debiste sacar y bien llegó el bicho al Perú Pero ahorita, ya como querer tapar un añiego con papel periódico ¡Esas son huevas! Igual, debemos aplaudir el talento del ñato para elegir ¡Ministros a talar de huevas! Como el ministro del interior, Jorge Montoya Que este fin de semana se le cayó la versión oficial de lo que pasó de Toma Restobar Como si fuese el culo de Laura Bozzo ¡Hasta el piso! Y acá apareció una cinta, puta que antiguo Un video de seguridad en lo que se demuestra que un soplet y un tombo Para la gente de ojos azules y billetera gruesa ¡Un policía! Fue el que cerró la puerta de esa conjuguesa a la que llamaban ¡Discoteca! Y no fue el estampida y positivo que cerró la puerta como decía en la versión oficial De la tombería escribida por el capitán José Amezquita Que dice algo así como... Se la voy a leer para que no digan que estoy inventando La puerta se encontraba abierta Floro Pero con el tumulto de la gente se cerró Letra Y quedamos atrapados varias personas Tres policías Entre ellos El que habla No, pero yo no soltamos el chorizo Lamentamos lo sucedido Pero esto se debe a las personas que no obedecen las disposiciones que se les da Y a la tombería que hace sus operativos hasta las re huevas Hay nomás el congreso de la reputa que lo perió Ya que están en toda esta hueva de las Interpeladas 2020 Aprovechó de taquito para citar al ministro mentirosón Digo, al ministro del interior El día de mañana para darle como a piñata Hasta que se le churretea el mazo La interpelada de cabeza estará a cargo De la comisión de fiscalización del congreso Que presidía por mi querido perfil de carachama Y ex contralor al que le encanta el chorizo Y ocho mil mangos de la caja chica de la contraloría Lo demuestran Edgar Alarcón Que le tiene un hambre al ñato Desde que era ministro de transportes y comunicaciones Pero si cree que los rochabuses para la gestión del ñato quedaron ahí Ponte los huevos de corbata Antes que se te estrelle contra el piso Ya que empañaron a la ONP A punto de tirarse 367 mil Mangazos nacionales Durante la pandemia Y el merchandising Para la gente de la César Vallejo Cojudecita que te regalan por dejarte meter la rata Como lapicero calendario Pelotitas anti-estrés que tanta gente necesita Ahora que se enteraron que su plata se fue a un pozo común Cuando la preguntaron a la ONP Sorrecoche a tu barra y no que no tenía plata La ONP canceló la compra de esta cojudecita Y volvió a su flor odiante que era Se lo juro que yo no tengo plata gente Ya eso era mentira No compré ¿Cómo son? Dándole el último motivo que necesitaba el congreso Y la reputa que lo parió Va a decir Ya ven que si tiene plata en su concha de su mar Ya que devuelvan los de plata Lo que será la excusa perfecta para próximamente subirnos los impuestos Y meternos la rata como toda la vida Pero antes que te me cuelgues Sácate esa soja del cuello Y es que por fin la positividad en el Perú Empezó a bajar Esta semana amanecimos con un 22% de positividad Que no, no quiere decir que de cada 100 bandidas 22 si están dispuestas a perrear contigo Sino a que de cada 100 puteros A los que se le hace y le salve pa' el bicho Tan solamente 22 salen positivos Y esto es bueno porque hace rato que no bajamos el 30% Pero esto no quiere decir Que pa' la cama O que vas a salir con tu Gilman a chapar un parque Yo sé que estás arreola Pero amiguita Amárrate el calzón Porque de 29 para el 30 de agosto Se registraron 7.731 casos positivos pa' el bicho Y además tú no sabes dónde tu machuca fuerte Estuvo metiendo el hocico en pandemia Pero él me ama Pero eso no le quita loco chino La tasa de chupete de gente también está bajando De 200 fríos al día ya no estamos muriendo de a 181 por día En el minsa dice que llevamos 28.000 chupete de gente Desde que empezó esta hueva Aunque en el cine ya se está hablando de los 60.000 Apúrate nieta con la sinceridad que me enfrio Así que si puedes quedarte en tu high Quédate en tu high Y si tienes que ir a chambear Recuerda Lavado de manos Macarilla Distanciamiento social Y ve separando tu cajón Que comas cuotas Porque uno nunca sabe Esto te lo expliqué en tres patas Si tienes alguna otra duda o consulta Sígueme en mis redes sociales A ver si repuedes Porque está colapsado Y ya que está por ahí Suscríbete Pescucho a esta hueva que nadie te cuesta Los yaperos más yaperos De la semana pasada Fueron Gladys Van Denay Adriana Lugar Y Fernando Reyes Gracias batería Y gracias también a todos esos yaperos Que abolsillan Como si le fueran a sacar Un orgasmo a su celular Porque gracias a ellos Este tres patas Puede llegar ese par de hojales Tal lindo que te manejas Y que espero que próximamente No se cierren Alóñato Otro es huevón, ¿no? ¿Cómo chuchas Si te ocurre hacer una campaña De los chistes que te cuentan? Ahora falta que todo el mundo Se entere que yo fui El creativo Tras esa hueva de No seamos cómplices Yo te estaba diciendo No seamos cómplices Arrecate Te estás jodiendo Talado de mierda